Oraciones de protección de hoy jueves, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a darle los buenos días, queridos hermanos, a ese Jesús que nos da la oportunidad de poder levantarnos en esta jornada. ¿Cuántas personas, queridos hermanos, en este instante no han podido levantarse y duermen ya en ese sueño de la eternidad? Pidámosle a ese Dios que tenga misericordia de todas esas personas que en esta jornada, que en este día jueves, no han podido despertar. Que tenga piedad y misericordia de todos los sacerdotes, religiosos, religiosas, misioneros, laicos, comprometidos. Todo ese pueblo de Dios que en este día está partiendo de este mundo y está en su última agonía, queridos hermanos. Y también, yo les invito a que en este momento podamos abrir cada uno nuestras manos y en este día jueves le digamos a ese Señor Jesús que venga a cada una de nuestras vidas. Ven Jesús, Eucaristía, y derrama abundantes bendiciones sobre cada uno de nosotros en esta jornada. Ven Señor Jesús y ayúdanos a caminar en tu santa voluntad. Ven Señor Jesús y ayúdanos a que no caigamos en las garras del mal, a que no caigamos en los engaños de nuestros enemigos, a que no caigamos en desgracia en este día. Ay, con nuestras manos extendidas, queridos hermanos, imploremos esa sangre de Cristo en nuestra vida. Señor Jesús, regálanos esa bendición que tanto anhelamos en este día. Hoy queremos vivir para darte mayor honra y gloria a ti, Señor Jesús. Tú que eres ese Padre de Terenura, queremos decirte que te amamos con todo nuestro corazón, que te amamos con todo nuestro ser, Señor Jesús. Danos ese don para que en este día, con el poder de tu sangre, Señor, podamos aprovechar este día al máximo. Que no podamos desaprovechar ninguna oportunidad, queridos hermanos, que no perdamos tiempo en cosas vanas, sino que todo lo que hagamos sea para mayor honra y gloria de Dios. Sellémonos con la sangre de Cristo, queridos hermanos, en esta jornada y digamos con mucha, mucha fe. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. Con el poder de tu sangre de Cristo, sellamos toda potestad destructora, en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesucristo, rompemos toda interferencia y acción del maligno. Te pedimos, Señor Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo, a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda su corte de santos ángeles. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos nuestra casa, todas las personas que habitan en ella. Vas a nombrar con mucha fe a cada uno de ellos. Las personas que el Señor enviará a ella, así como a los alimentos y a los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos, y en fe cubrimos con su sangre toda nuestra familia. Con el poder de Jesucristo, sellamos las personas, las personas, las empresas o instituciones con quien vamos a tratar. Vas a nombrar a cada una de ellas. Con el poder de la sangre de Jesucristo, sellamos nuestro trabajo material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, los vehículos, las carreteras, el aire, las vías y cualquier medio de transporte que vayamos a utilizar. Con tu sangre preciosa, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria, a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Oración de sellamiento Yo me coloco a los pies de Jesucristo y me rindo a su señorío, me ato a su santa voluntad, me amarro con los lazos infinitos de su misericordia, abro mi corazón de par en par para que penetre e invada todo mi ser. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo muerto y resucitado, yo clamo y reclamo su preciosa sangre sobre mí, sobre mi familia, sobre mis bienes espirituales y materiales. Yo sello mi corazón para que con tu sangre preciosa sea limpiado de odios, resentimientos, temores, angustia, soledad, tristeza, dolor. Señor, yo sello mi espíritu en la sangre preciosa de Jesús, yo sello mi alma en la sangre preciosa de Jesús, yo sello mi mente y voluntad en la sangre preciosa de Jesús, yo sello mi pasado y mi presente en la sangre preciosa de Jesús. Sello con la sangre preciosa de Jesús a mis hijos, para que ante el sello poderoso de la sangre de Jesús huya toda fuerza del mal. Aplico la sangre de Jesús sobre mi casa, los que habitan en ella, derramo la sangre de Jesús en mi trabajo o negocio para que queden sellados y ninguna potencia del maligno pueda hacerme daño. Amén. Oración al Señor Jesús. Señor Jesús, dame de beber del torrente de tus delicias. Tu sangre preciosa pagará mi sed. Tu sangre preciosa me lavará de toda mancha. Tu sangre preciosa me robustecerá en mi debilidad. Tu sangre preciosa me asegura la vida eterna. Señor, bendito seas por esa sangre que derramaste por mí. En la Eucaristía me das tu sangre sagrada para que me embriague de gozo celestial. Alabanzas a la sangre de Cristo. Jesús, autor de nuestra salvación, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que diste tu sangre en precio de nuestro rescate, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, cuya sangre nos reconcilia con Dios, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que con tu sangre nos purificas a todos, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que con tu sangre limpias nuestras culpas, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, por cuya sangre tenemos acceso a Dios, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que nos das tu espíritu cuando bebemos tu sangre, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, con cuya sangre pregustamos las delicias del cielo, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, que nos vistes con tu sangre como traje del reino, bendita sea tu preciosísima sangre. Jesús, cuya sangre proclama nuestro valor ante Dios, bendita sea tu preciosísima sangre. Oración a la Virgen María Virgen María, tú que viste fluir del cuerpo de Jesús la sangre bendita con que Jesús tu Hijo me compró y ofreció para el perdón de mis pecados. Tú, bendita Virgen María, que sentiste un dolor muy grande por la sangre que vertió toda su cara, por la sangre que brotaba en todo su cuerpo, por los latigazos recibidos. Esa sangre que brotó de sus manos y sus pies cuando traspasaron los clavos, esa sangre que brotó de su costado cuando le atravesaron la lanza. Por esa sangre te entrego todas mis preocupaciones para que unidas al dolor tuyo y de Jesús alcance la gracia que espero de ti por tu intercesión. Entrégale tus peticiones a esa Virgen María, a esa mamá del cielo. Oh adorable sangre de Jesús, limpia mi mente y mi corazón, rompe cualquier atadura que impida mi bendición. Oración del baño de sangre Jesús, salvador nuestro, presenta al Padre esa sangre tuya que, en virtud del Espíritu Santo, derramaste por nuestro amor. Purifícanos de nuestros pecados en el baño de esa sangre sagrada. Esperamos alcanzar por ella la gracia que te estoy pidiendo en este nuevo día que me regalas. Presenta tus peticiones a Jesús. Amén. Oración final Dios Todopoderoso y Eterno, que designaste a tu Unigénito Hijo como Redentor del mundo y quisiste ser aplacado por su sangre, concédenos protegidos por su poder contra todos los males de la vida presente, para que podamos regocijarnos con sus frutos en el cielo para siempre. Señor Jesucristo, que bajaste del cielo a la tierra desde el seno del Padre y derramaste tu sangre preciosa para la remisión de nuestros pecados, humildemente te suplicamos que en el día del juicio, situados a tu mano derecha, merezcamos oír. Venid, benditos de mi Padre, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, queridos hermanos y atareíta. En este día quiero invitarles, queridos hermanos, a que podamos adentrarnos en las Sagradas Escrituras, a que podamos abrir los versículos de Mateo, de Marcos, de Lucas o de Juan, de los evangelistas, para que podamos conocer un poquitico acerca de la vida de Jesús. Cuéntanos ahí en los comentarios qué versículo leíste en esta jornada, para que así podamos alimentarnos los unos con los otros, con la palabra de Dios en esta jornada, queridos hermanos. Un bendecido jueves y recordemos que Jesús nos espera en la Eucaristía. Bendiciones.